¡Wow! Vean este budín que no requiere horno y lo mejor de todo que es saludable. Así es que si quieres aprender a hacerlo, continúa viendo este vídeo. ¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer la preparación de un budín saludable, pero no vamos a utilizar horno, sino lo vamos a hacer en la cocina. Y para esta receta vamos a utilizar pan de molde integral. Más o menos yo estoy utilizando unas 8 rebanadas, pero lo vamos a partir de esta manera. Claro que si tuvieras pan seco lo puedes hacer tranquilamente, pero si no, puedes utilizar el pan normal. Y luego de eso le vamos a agregar leche. Estoy utilizando aquí aproximadamente 350 mililitros. Luego lo revolvemos de tal manera que el pan absorba toda la leche. Ahora, si tú ves que el pan que estás utilizando requiere más leche, agrégale un poco, no hay problema. Luego le agregamos esencia de vainilla, también le vamos a agregar canela en polvo. Ahí está la canela. Más bien aquí le vamos a agregar hartito. También le agregamos una cucharita de polvo para hornear. Luego le agregamos 3 huevos. Y el tercero. Y vean, va quedando así. En este punto le vamos a agregar stevia, o tu endulzante favorito. Yo le voy a agregar unas 30 gotitas, de 30 a 40 gotas. Aquí solo faltaría agregarle un ingrediente que serían las pasas. Tú le puedes colocar solo si quieres, pero si no quieres no hay problema. Y aquí tengo las pasas, pero antes de agregar esto aquí, vamos a tomar un poco de la mezcla y lo vamos a llevar a licuar. Y ahora sí colocamos las pasas. Y eso sería todo, solo faltaría listar el caramelo. Listo, vamos a dejarlo un momento aquí. A ver, para el caramelo utilizaré la chancaca. Si no tuvieras esto, puedes utilizar panela. Lo voy a poner ahí y le voy a agregar un poco de agua. Ahora sí lo hacemos caramelo. Ojo, es importante que esto lo estés moviendo en todo momento, porque si no la chancaca se puede quemar. O sea, tienes que mover hasta que la chancaca se diluya. Esta chancaca está completamente diluida, miren. Ahora voy a alistar el molde. Vean, yo lo voy a hacer aquí. Así es que vamos a tomar esto con mucho cuidado. Lo apagamos. Le damos la última movida y vamos a agregarle todo ahí. Y luego el caramelo lo vamos a esparcir. Háganlo rápido para que la chancaca no se seque. Y nos tiene que quedar de esta manera. Ahora le vamos a agregar la mezcla. Ahora le damos unos pequeños golpes y eso sería toda la preparación. Lo único que nos faltaría es poner una olla con agua para que se haga el budín. Para acelerar esto le voy a agregar agua caliente, pero tú le puedes poner agua fría. Y luego colocamos con mucho cuidado el molde. Listo. Ahora lo vamos a dejar cocinarse por unos 30-40 minutos, pero con el fuego bajo. Así es que le bajamos. Y bueno, regresaré cuando ya esté el budín. Les comento, acaba de pasar 35 minutos y veamos cómo está el budín. A ver. Y miren, así quedó. En ese punto apagamos la cocina. Y ahora retiramos el molde. Ahí está. Como podrán ver, el budín se cocinó perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es dejarlo enfría por lo menos unos 10 minutos a 15. Para luego desmoldarlo. No lo podemos hacer ahora porque si no se puede romper. Así es que vamos a esperar ese tiempo, ¿ok? La verdad que está muy bueno. Y antes de finalizar con el video, vamos a probar. Y veamos qué tal quedó por dentro. Aquí está. Vamos a probar. Mmm, está delicioso. Y el caramelo está en su punto. Creo que es una buena receta para que lo compartas con toda tu familia. Porque de aquí fácilmente te van a salir a ver cuántos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho porciones. Así es que si tuvieras en tu casa pan de molde o quizás tuvieras pan seco, puedes hacerte esa receta. No tiene pierde y lo mejor de todo que es súper económico. Así es que para aquellas personas que quieren hacer la receta, háganlo porque no se van a arrepentir. Y qué mejor aún hacerlo al baño amarilla. Y bueno, ahora sí me despido y nos vemos en el siguiente video.